Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos de las dudas y las inquietudes que tenemos todos los papás. Nadie nos dice cómo ser buenos padres ni lo que tenemos que hacer. En definitiva, cuando vemos las dos rayitas donde dice que viene un bebito en camino, aparece una mezcla de sensaciones. Por un lado muchísima alegría, pero también muchísimas inquietudes. Hablamos con la directora de la revista Ahora Mamá y esta nos decía, mira. Desde que la mujer ve esas dos rayitas que le dicen que la vida le va a cambiar para siempre, es como que una catarata de dudas aparece durante el embarazo. El gran cuco es el parto, ¿qué pasa en ese momento? ¿Me voy a dar cuenta de que estoy en trabajo de parto o no? Y una vez que nace el bebé, siguen las dudas porque ¿qué hago con este bebé que llora y no sé qué le pasa? No, y además un tema en común que hemos hablado con otras mamás es que todo el mundo te dice lo que tenés que hacer. Todo el mundo sabe, todo el mundo te guía y no, no le des la mamadera. Sí, no, no le des todavía mamadera, no, tenés que tener la comida, dale esto, ya puede comer esto. A costarlo boca arriba, no, mejor de costado, no de todo boca abajo. Pero de todos los temas, todos opinan. Todos opinan, todos se creen con el derecho a opinar, pero lo que siempre decimos es que la madre tiene que confiar. En principio, en su propia intuición y obviamente orientarse y dejarse informar por su médico, que es el que siempre va a tener la última palabra. Pero además, con esto de boca arriba, boca abajo, las cosas han ido cambiando, la ciencia fue avanzando y los usos y costumbres y las recomendaciones médicas también. Bien, entonces tenemos un ciclo de charlas a cada hora sobre temas como el sueño, la lactancia. El sábado y el domingo vamos a tener al doctor Abel Albino hablando de nutrición en los primeros años de vida, charlas sobre lactancia materna, sobre cómo será ese gran momento del parto, si voy a poder darme cuenta o se me va a caer el chico en la vereda de casa antes de que pueda darme cuenta. Todos esos temores que tiene la futura mamá y que son tan comunes. Y por otro lado, hay muchas actividades también. De todo para disfrutar en esta Expo Ahora Mamá, disfrútala. Desde mañana y hasta el domingo en El Bustelo. Nos vemos en el 7.